Se ha estrenado la última entrega en Matrix, Matrix Resurrections y la verdad es que la crítica y el público no la han tratado nada bien y están bastante molestos, en particular toda esa legión de fans de aquella saga original que revolucionó la historia del cine y hay mucho que platicar a propósito de esta situación hablemos de eso hoy aquí en la Saga de Cine Bienvenidos, pasen ustedes ¿Es válido que un creador tome su propia obra y de pronto decida empezar a burlarse de ella bufarse de ella, de construirla para tratar de lanzar nuevamente el mensaje primordial que existía debajo de ella pero al hacerlo pues por supuesto empieza a lastimar todo el fanatismo que se ha creado alrededor de su trabajo? Esa es una pregunta difícil de contestar y vamos a hablar de eso hoy aquí en la Saga de Cine Hola, ¿cómo están amigos de Saga de Cine? Mi nombre es Iván Montesino, bienvenidos sean el día de hoy Allí están las redes sociales Y sí, vamos a ver cuáles son las razones primordiales por las cuales la gente está odiando esta película llamada Matrix Resurrections que por supuesto generó todo un gran, gran, gran mame, una gran expectativa porque estábamos hablando de la nueva secuela de una trilogía que realmente revolucionó la historia del cine en particular la primera Matrix de 1999 que nos puso a todos nos voló la cabeza en el cine y nos hizo imaginar que realmente era posible que estuviésemos viviendo en una simulación controlados por máquinas y de pronto pues ha pasado ya 20 años desde aquella película 22 años, 23 años y Lana Wachowski decide regresar a ella y regresa de una forma muy particular y es que lo hace en medio de una crisis personal bastante importante se separa de su hermana en la parte de la dirección y además comienza pues a tener distintas pérdidas en su vida y es por ello que decide regresar a esta película primero me parece que para tratar de recuperar el mensaje original que trataba de dar en la historia de Matrix pero al hacerlo por supuesto estaba obviando un montón de situaciones que sucedieron en todos los fanáticos en quienes de pronto buscábamos en esa ciencia ficción increíble que crearon pues un montón de preguntas y respuestas que nos ponían a todos en una buena discusión en un muy buen lugar para platicar e imaginar cosas ¿esto es válido? bueno finalmente su obra pero me parece que al menos en el principio de la película cuando trata de darle ese tono en donde se va a burlar de sí misma de su propia creación poniendo a Neo como pues ya no el hacker aquel que trataba de descubrir la realidad sino como una especie de timorato creador de un videojuego llamado Matrix que pues aparentemente nos representa y representa en la memoria del personaje todo lo que vivió antes del reseteo de precisamente de la Matrix pues pues a mí no me resultó tan molesto la verdad es que de pronto puede ser divertido que le diera ese giro a hacer una broma más que una realidad aunque me parece que lo más divertido para mí era ver como por supuesto la gente se empezaba a desencantar porque no estábamos encontrando una película de gran hechura de por supuesto que avanzara en esta mitología sino que más bien se estaba esforzando muchísimo muchísimo en tratar de destruirla de mofarse de todos los personajes de retomar por ejemplo al señor Smith o a Morpheus y recrearlos con otros actores que finalmente pues no terminan de pues de tener los tamaños que tenía toda aquella cinta abandonando por supuesto toda la estética post punk cyberpunk que tenía aquella cinta del 99 ir entregándonos algo que resulta ser bastante extraño y creo que el más grande error de la película es que si has decidido plantearlo de esta manera pues finalmente tendrías que abordarla de otra forma mantener ese tono y sin embargo a la mitad de la película trata de recuperar el espíritu de la Matrix original sin tener ni la imaginación ni los recursos suficientes para hacerlo y esto se termina volviendo definitivamente una maldeada de bastante extraño sabor creo que hasta de mal sabor para muchísimos de nosotros las hermanas Wachowski y en particular Lana lo han estado demostrando en todas y cada una de sus películas siempre traen un mensaje muy interesante a propósito de la liberación de la humanidad y el valor del amor lo hicieron por supuesto con la historia original de Matrix pero estaba debajo de un montón de capas de cyber tecnología imaginación, simulación y todo esto que a nosotros nos encantaba las grandes respuestas que estábamos buscando a propósito de entender si era posible que estuviésemos viviendo en una simulación finalmente tapaban la historia que aparentemente era la más importante para ella que era la historia de amor entre Trinity y Neo y ya que Alan definitivamente va a decidir pues aprovechar ese momento tan difícil que ha tenido en su vida esa coyuntura para volver a retomar esa historia de amor y volver a decir si hay una razón para volver a hacer una película como esta es para hablar de la historia de amor de mis personajes principales pero al hacerlo abandona por supuesto toda la magia que existía en la cinta original además de que los efectos especiales dejan mucho que desear porque además ya nos acostumbramos a ver cosas espectaculares muy distinto a lo que sucedía en el 99 cuando veíamos aquellos grandes efectos ese gran esfuerzo que se hizo por crear este slow motion impresionante y que definitivamente cada vez que tratan de hacerlo resulta ser una broma de muy mal gusto e insisto si se mantuviera en ese tono creo que funcionaría mucho mejor hay un momento en el que se supone que el mío tiene que precisamente crear una nueva versión de su videojuego y hay un brainstorming increíble en donde todos se empiezan a burlar de todo se burlan del estudio se burlan de las teorías de conspiración y de todo lo que ha sucedido alrededor de The Matrix y de todo lo que se ha hablado a propósito de lo que es posible y no es posible se burlan incluso de ese efecto especial tan maravilloso de la bala todo esto para simple y sencillamente entregarnos una película que se va deslavando poco a poco y donde me parece que falla pues es precisamente en que si deseaba mostrarnos el valor o la importancia que tenía el amor para estos personajes pues acá definitivamente esto termina siendo incluso algo que se vuelve un poco pedante un poco molesto en muchos sentidos yo disfruté la película pero sinceramente estaba por supuesto lejos de volverse épica como sucedía con la cinta original estaba muy lejos de volverse algo que me estuviese volando la cabeza única y exclusivamente lo único que estaba yo disfrutando era este juego que estaba teniendo la directora y cuando ese juego desaparece y tratan de ponerse serios con la historia todo lo que sucede fuera de la Matrix el asunto con la ciudad y la nueva alianza que hay entre las máquinas e incluidos algunos personajes en particular en analista interpretado por Neil Patrick Harris que vuelve a ser una especie como de arquitecto como que trata de tomar el poder o un señor Smith que totalmente mal, mal interpretado la verdad es que pues no, no me funcionaba Morpheus inmediatamente pasa a un plano bastante irrisorio es un personaje que no cae bien no te impacta como sucedía con Lawrence Fishman sino que simple y sencillamente te molesta no solo porque esté interpretando a otro personaje porque se entiende que ha sido creado por la memoria de Neo para tratar de mantener vivo esa esencia de ese personaje que le permitió escapar de Matrix sino porque sencillamente no funciona su personaje y las características que tienen dicen que ha tratado de mezclar un poco la personalidad original del señor Smith con la de Morpheus y lo que ha quedado es un mamotreto bastante extraño que no vale mucho la pena y entonces vuelvo otra vez a hablar de este asunto de vale la pena que un autor decida venir a mofarse de su propia obra y de alguna manera mofarse de nosotros al decirnos no, todo lo que creíste, todo lo que te emocionó todo lo que buscabas no lo vas a encontrar en esta película porque quiero darte mensaje original vaya, entiendo al director, entiendo la idea, la intención y me parece que es totalmente loable pero no me parece que sea justo que lo hagas burlándote de la audiencia te puedes burlar de tu obra pero cuando empiezas a burlarte de la audiencia la verdad es que se siente y se nota en todos los fanáticos que se están sintiendo profundamente defraudados si no querías hacerle y solamente querías sacarle el varo al estudio quizá habría mejores maneras de haberlo hecho tal vez sinceramente mantenerte atada a esa historia a esa manera de interpretarla o sinceramente mejor crear una historia alternativa poco después de que salió Matrix tuvimos por ahí todas estas animaciones que se conjugaron en un compilado llamado Animatrix donde había pequeños historias que valían muchísimo más la pena que lo que hemos visto en esta película eso sí es verdaderamente recomendable lo que nos encontramos aquí me parece que es el capricho de lana por tratar de decir no importaba todo esto importaba mi historia y a veces eso hay que saber hacerlo porque si no sucede lo que ha pasado muchas veces con otras historias porque a los fanáticos pues les termina interesando más que tu historia vertebral todo lo que has construido alrededor todos los misterios y cuando no los resuelves te pasa lo que pasó con el final de los que mucha gente se sintió defraudada al encontrarse con una historia totalmente metafísica insisto algo que normalmente hace las hermanas Wachowski y en particular Lana Wachowski porque le gusta mucho hablar de estos temas lo vimos en Sense8 lo vimos por supuesto en Cloud Atlas lo hemos visto incluso en Jupiter Ascending que es una de sus peores películas siempre tratando de hablar de algo que nos está controlando y que nos está impidiendo ver la realidad es una visión muy new age es una visión muy metafísica muy espiritual que es muy válida pero que sinceramente si la vas a transmitir tienes que encontrar la manera adecuada y creo que con Matrix Resurrection no sucede por eso ni la terminas odiando ni la terminas amando sino que se vuelve una película que dices meh obviamente los grandes grandes fanáticos pues te miran diciendo diablos me has defraudado por completo y la audiencia en general dice pues es una película más el montón resulta muy doloroso como ha sucedido con otras franquicias tan importantes como Star Wars que veamos que cuando se trata de volver a tomar la historia no se entienda cuál era la carnita el espíritu el alma que la mantenía con vida así que bueno pues una desgracia nosotros acá le vamos a dar tres tres cojincitos insisto a mí me gusta mucho este tipo de películas me parece que el mensaje de Lana vale mucho la pena creo que lo ha logrado interpretar en algunas ocasiones pero se nota mucho la torpeza en su dirección en esta película a pesar de tener buenos elementos a pesar de tener nuevamente un Kenny Reeves que me parece está excelente una Carrie Ann Moss que pues ha desaparecido mucho del mapa pero que acá toma un papel más primordial más importante pero que se siente extraño se siente como falso nunca terminan creo que ninguno de los dos personajes de creérsela y finalmente pues esto termina en esa malteada extraña que nos hemos topado llamada Matrix Resurrections ¿a ti te gustó? ¿te gustaron las secuelas de Matrix? porque desde ahí me parece que ya venían dando tumbos hablemos de eso ahí en los comentarios yo les agradezco muchísimo que nos hayan visto el día de hoy mi nombre es Iván Montesino esto es la sala de cine y hasta muy pronto gracias bye y